tomó impulso la posibilidad de tenerlo y sobre todo teniendo en posadas una escuela de guardavidas muy importante, muy reconocida, no sólo en Argentina sino también a nivel internacional. ¿De qué se tratan esos cambios que va a tener la ley el próximo jueves? Saludamos a Franco Basigalupi, que es director de seguridad acuática de la provincia. Hola Franco, somos Silvia, Marcelo, Laureano, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Muy bien, avanzamos con estas modificaciones. ¿Eran importantes las que se están por aprobar? Sí, sí. Primero era nosotros, ante la primera ley, nosotros pertenecíamos al Consejo de Deporte, que ya no está más, hoy es Ministerio, y por una resolución nosotros pasamos al Ministerio de Gobierno. Hoy la ley ya nos da la potestad que vamos a pertenecer al Ministerio de Gobierno, así que eso ya va a quedar por ley. Sí, y después sí, había muchas cosas en la ley que por ahí nos convenía que estén la reglamentación. Hoy, si bien sigue invitando a los municipios a la adhesión, no es que es obligatorio por municipio, pero lo que se busca también es que el municipio genere una dirección de seguridad acuática, es decir, una persona idónea, un guardavidas, que nosotros podamos tener un contacto directo y esta persona trabaje con nosotros. O sea, nuestro problema tenemos que en los municipios adheridos, la mayoría o es turismo o es deporte, y lamentablemente no comprenden que esto debemos empezar a trabajar en enero, antes de que termine la temporada, ya para la temporada siguiente. Nos ha pasado municipios que un mes antes se acuerdan que necesitan guardavidas o que tienen que habilitar las piletas, y bueno, nosotros necesitamos un anexo inmediato o más rápido para poder llegar a quienes tienen la responsabilidad en el municipio. No nos olvidemos que el municipio que se adhiere toma una responsabilidad de tratar de cumplir lo que dice la ley y por ende buscar guardavidas o buscar la forma de tener una escuela guardavidas. Sí, sí. En el caso de control, ¿tiene la potestad de sancionar, de multar ahora? Sí, mirá, nosotros teníamos la potestad de sancionar, de multar. ¿Qué pasa? No tenemos juzgado, es decir, no tenemos juzgado. Entonces lo que buscamos es que el municipio, la que tiene embosada es mucho más fácil porque tiene el tribunal de falta, entonces es el municipio que multa. Nosotros clausuramos en forma preventiva. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros vamos, nos acercamos, si vemos algún problema, sea, no tiene guardavidas, no acercamos, nadie entra al agua hasta que se solucione. Nosotros informamos porque ya venimos trabajando en conjunto con los municipios e informamos para que el municipio venga, haga la acta y sancione correspondientemente. Si no, imagínate, íbamos a sancionar nosotros, multábamos nosotros y también lo hacía el municipio, la persona no iba a abrir nunca más la pileta. Entonces buscamos a que sea más efectivo y también era todo un tema porque yo necesitaba tener un juez, yo no podía dictaminar qué costo o cómo iba a ser el monto, iba a tener que entrar por renta. Era todo un proceso que nosotros nos parecía que podíamos obviar si ya los municipios tenían su, en este caso, el tribunal de falta. ¿La ley modifica algo de la carrera de guardavidas? No, 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 sigue, la dirección sigue tomando, mejor dicho, para poder estar en registro único de guardavidas, el guardavidas debe tener el título de guardavidas. Hoy tenemos las dos escuelas de guardavidas que, si bien las dos dependen del consejo de educación, una es del municipio y otra es de la provincia. Y una vez que se reciben ahí, sigue hablando la ley que tiene que ser una persona mayor de 18 años, finalizado el secundario para poder ingresar a la escuela de guardavidas. Una vez finalizado con el título, viene a la dirección, se registra, queda en el registro único de guardavidas de la provincia y ahí ya tiene la posibilidad de rendir la revalida. Una vez que rende la revalida y la prueba, puede trabajar en los municipios adheridos. ¿Qué pasa con los lugares que tienen, por ejemplo, piletas privadas que las ofrecen para que la gente vaya a bañarse en verano, sobre todo, que se abren un montón de clubes y demás? Bueno, claro, claro. Nosotros en la ley hablábamos de piletas mayores de 25 metros. En esta nosotros ponemos o superficies menores. Ahora, en la reglamentación vamos a discriminar bien el tema de piletas de hoteles, porque siempre decimos, una cosa que el hotel lucre, quiere decir que abra las puertas al público y cobre una entrada, y ahí sí tiene que tener guardavidas. Así debe tener guardavidas. La opción que nosotros damos es si vos no vas a hacer eso y vas a abrir la pileta únicamente cuando haya alojamiento, vas a tener la opción o tener guardavidas o vas a tener que capacitar todos los años tu personal en todas las maniobras que compete a un ahogado o lo que es la parte de guardavidas. Tenemos que ver bien ese tema todavía, pero bueno, esa es la idea. ¿Y cuando tomen el guardavidas tiene que ser surgido de las escuelas? Sí, todos los guardavidas, todos los municipios que están adheridos a la ley deben tener guardavidas con título y con la revalida aprobada. Si bien hay municipios que hoy no están adheridos a la ley, pero sí ya están tomando guardavidas con título, que eso es bueno, por lo menos están buscando la persona que da seguridad y no están contratando a cualquiera, eso es buenísimo. Pero bueno, nos falta mucho trabajo en el interior porque ahí tenemos lugares que no sabemos ni la cantidad de lugares que están habilitados como balnearios, que creemos que la mitad vamos a tener que decir que no porque son cascadas, son saltos y no están aptos para lo que sería el baño o mejor dicho que la persona esté en un lugar seguro. Pero bueno, iremos viendo y trabajando. Si bien nosotros hace 11 años estábamos con la ley, vimos que necesitábamos hacer muchas modificaciones, más por el tema de eso, abarcar, y ahora como que estaba muy específica la ley y nosotros necesitábamos tener un poquito más en el tema de la reglamentación, que ahí se puede modificar de forma más fácil. Ahora digo que importante es continuar con las campañas de concientización para prevenir accidentes, pienso en esta época que ya comienza el calor y durante todo el año, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que fue nuestro caballito de batalla. Siempre digo que los medios nos ayudaron mucho a llegar a la gente. Cuando nosotros tomamos la dirección en el 2011 había 93 ahogados en la provincia al año, hoy estamos entre 17 y 25 en ese promedio más o menos que disminuyó mucho. Pero bueno, el trabajo de prevención es lo primero que el guardavía debe hacerlo. Es decir, es nuestro caballito de batalla. Es más, la dirección está buscando proyectos para empezar a dar lo que es salvamento básico o por lo menos lo que es prevención en las casas, que eso es lo que queremos. En el PAS, nosotros estamos colaborando en el PAS y bueno, ahí se hace una campaña importante de lo que es prevención de aguamiento a los chicos, que sepan cómo meterse al agua, cómo no meterse al agua, los riesgos que corren. Tenemos que entender que tenemos una provincia que tiene muchos arroyos, los ríos que delimitan y ni hablar de hoy la cantidad de gente que tiene pileta en la casa, que también eso tenemos que tener un cuidado, que a veces no nos damos cuenta y nos confiamos porque estamos en nuestras casas y es un peligro también. Sí. ¿Cuántos guardavidas hay, que faltó ese dato, en la provincia? Mira, nosotros en el registro tenemos más de 500 guardavidas. El tema es que no todos trabajan o no todos rinden la rivalidad. El año pasado rindieron 125 guardavidas y después se completaron con 25 guardavidas más de lo que serían los que finalizaron la escuela de guardavidas, estoy hablando de los que rindieron en POSAR. Después rindieron 12 en lo que sería Oberá y 9 en El Dorado. Igual nos falta mucho guardavidas, necesitamos más guardavidas porque encima estamos teniendo que muchos guardavidas están yendo a Brasil, a Portugal y a Australia. Es decir, al tener un buen nivel de guardavidas, tener una buena rivalidad, esto está generando que distintos lugares tomen las guardavidas de emisiones. La última. ¿Cuántos municipios adhirieron a la normativa? ¿Cuántos municipios se ordenaron? Sí, seguimos con cuatro. Seguimos cuatro posadas, Candelaria, Oberá y El Dorado. El Dorado, sí. Sí, el año pasado Oberá tuvo que hacer una resolución donde desistía de exigir la rivalidad y aceptaba ya un guardavida con título. Pero bueno, el problema con Oberá es que hace más de dos años que no tienen la escuela de guardavidas, no están teniendo renovación de los guardavidas, entonces eso está complicando mucho. Por eso digo, una vez que el municipio se adhiera a la ley, tiene que entender que es una responsabilidad del municipio tratar de buscar. No es que la dirección le va a llevar a los guardavidas. La dirección es un organismo de control y un organismo que verifica los guardavidas y los elementos de seguridad. Nosotros somos como la BTV del auto. En el caso de este, estamos diciendo que el guardavidas está apto para trabajar y está con todo lo tanto físico como la parte práctica, que en primeros auxilios y RCP, apto para trabajar. Por eso vuelvo a decir, tenemos que generar más escuelas de guardavidas. También la ley habla de muchas capacitaciones, tanto de la policía como de fuerzas provinciales, internacionales o municipales, en el tema de esto de prevención. Tenemos muchos accidentes que han habido en la costanera, los cuales ingresaron los policías y ya han rescatado gente, así que tenemos que seguir trabajando en eso. Y también una parte importante es la que, como estamos dentro de protección civil, los guardavidas que están dentro del registro pueden ser llamados por si, en el caso de alguna inundación o algo, que tienen la capacitación y tendrían la capacitación para poder asistir si es necesario a la provincia. Franco, muchísimas gracias y esperemos que sea todo para que se pruebe esta ley, obviamente que se modifique, que se sumen más municipios. Son muy pocos. Y que se sumen más guardavidas. Es muy poco. Es muy poquito. Sí, pero siempre hablábamos con Franco cuando hacíamos en la cuenta cuántos se sumaban y si faltaban los municipios que se sumen. Muchas gracias, Franco. No, gracias a usted. Un abrazo. Un abrazo. Chau, chau. Franco Basigalupi, el director de Seguridad Acuática de Misiones, contándonos entonces qué reformas se van a aprobar el próximo jueves en la legislatura misionera para modernizar actualmente.